¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la aula virtual de Unignova y en esta ocasión vamos a resolver el curso de razonamiento matemático quinto de secundaria, el tema de certezas y contigo Bien, este tema es muy sonado en el curso de RM y bueno, ya hemos visto todos algunos problemas sobre certezas vamos a empezar entonces con el problema número 2 el problema 2 nos dice en una caja hay 12 fichas azules, 15 blancas, 18 verdes y 20 rojas nos pregunta, ¿cuál es el mínimo número de fichas que se deben sacar de una en una para tener la certeza de haber extraído 10 de al menos un solo color? Bien, este problema tal vez les suene muy familiar ¿no? y la cuestión que para resolver problemas sobre certeza hay que, hay este, una frase bien típica que lo vas a escuchar de tu profe y es esta de aquí, el secreto para poder resolver certezas es ir al peor de todos los casos ¿qué me refiero con esto? con este ejercicio, con el primer ejercicio van a ver de qué hago nos dice que tenemos que extraer bolitas y nos pregunta el mínimo que tenemos que extraer de cada uno para que tengamos 10 de alguno de los colores imagínate si no, que estás en tu día de mala suerte, el peor día de tu, un día que estás con la peor racha de tu vida y fíjate, nos piden 10 de algún color a ver, por aquí vamos a poner el color, el blanco, el verde y el ro digamos que así, nos estás en un día con la peor racha que has tenido imagínate que extraes, como nos piden 10 de algún color vamos a ver, sería este, extraer 1 menos, o sea 9 digamos que extraes 9 bolitas azules entonces, si extraes una bolita azul ya tienes tus certezas y unos 10 de algún color pero imagínate que estás en el peor día de tu vida y no sacas otra bolita azul, sino sacas una blanca o sea, sacas, digamos, 9 blancas si, si sacas una bolita que sea azul o blanca entonces ya tienes tus certezas, si o no pero otra vez, al peor de los casos imaginemos que no sacas ni una blanca ni una azul si no sacas 9 bolitas verdes si, ahora si extraes alguna que sea azul, blanca o verde ya tienes también las certezas, si o no pero como hemos dicho, al peor de los casos ya no sacas una azul, ni una blanca, ni una verde si no sacas, 9 bolitas rojas si, si no, estás ahí en el peor día de tu vida entonces, ya tienes, extrajiste en el peor de los casos, 9 azules, 9 blancas, 9 verdes y 9 rojas que son los 4 únicos colores que nos están dando ¿qué pasaría si sacas una bolita más? ya se darían las certezas, si o no porque si sacas una bolita más puede ser o azul puede ser o blanca, verde o roja si sacas, ya fíjate, hasta acá ha sacado ya 36 bolitas si sacas una más, ya se va a cumplir la certeza entonces, ¿cuántas bolitas tenemos que extraer como mínimo? sería la suma de estos sacaste 9 bolitas de cada uno o sea, en el peor de los casos pero si sacas una bolita más ya tienes la certeza entonces, más 1 sería 9 más 9 más 9, 4 veces 36 más 1 37 o sea, tienes que extraer 37 bolitas como mínimo ¿para qué? para tener la certeza de que extrajiste 10 de un solo colo claro, si sacas, digamos que estás en el mejor día de tu vida y sacas 10 azules a la primera claro, ya tienes la certeza pero esa certeza no es siempre confiable ¿por qué? justamente por eso hay que irse al peor de los casos ese es el secreto para poder resolver problemas de certeza ¿bien? vamos a ver el problema 3 nos dice en un cartapacio hay 10 borradores 10 tajadores y 10 lapiceros y nos pregunta ¿cuántos útiles se deben extraer como mínimo para tener la seguridad de haber extraído 2 borradores y 3 tajadores? ¿bien? como tenemos igual número de útiles de cada uno no vamos a tener problema el problema son cuando no son el mismo número y ahí hay un problema más adelante que lo vamos a ver fíjate, aquí por lo menos tenemos la misma cantidad de cada uno de los útiles entonces por acá vamos a poner borradores tajadores y lapiceros ¿bien? como hemos dicho ir al peor de los casos nos piden que tenemos que sacar 2 borradores y 3 tajadores imagínate a ver primero que nada gastar 1 a cada uno de los que nos piden o sea, acá si es 2, menos 1, 1 3 menos 1, 2 o sea, fíjate digamos que sacas un borrador ¿sí? tendrías que sacar otro borrador para que para que se cumpla tu certeza ¿sí o no? vamos a suponer que ya sacaste 2 borradores ¿sí? ¿qué te falta? 3 tajadores menos 1 sería 2 tajadores imagínate que ya sacaste 2 tajadores si sacas un tajador más como ya tienes 2 borradores ya se cumple tu certeza pero como hemos dicho al peor de los casos imagínate que ya no sacas un tajador si no sacas los 10 lapiceros ¿sí? sacas 10 lapiceros entonces ¿qué te faltaría para completar la certeza? un tajador ¿sí o no? pero imagínate que ya no sacas un tajador si no sacas los 10 borradores de acá aún más ya tienes 2 tajadores ya tienes la certeza de que sacaste dos borradores ¿qué te falta? un tajador pero como nos vimos al peor de los casos sacaste los 10 borradores y sacaste los 10 lapiceros sacaste 2 tajadores pero si ya sacaste 10 borradores y 10 lapiceros ¿qué es lo único que te va a quedar adentro? tajadores como sacaste 2 tajadores si sacas un utensilio más será un tajador ¿sí o no? o sea sería la suma de todos estos pero como tienes que como te quedan solo tajadores si sacas uno más ya tienes tu certeza 3 tajadores entonces más 1 sería 10 más 2 más 10 más 1 23 o sea tienes que extraer 23 útiles como mínimo ¿para qué? para tener la certeza de que te den 2 bajadores y 3 tajadores ¿bien? ok a ver el problema 6 nos dice en una caja hay 10 esferas blancas 8 azules y 5 rojas nos preguntan ¿cuál es el mínimo número de esferas que se han de extraer para tener la seguridad de haber extraído por lo menos uno de cada color ¿sí? bien en este problema fíjate ya no nos están dando la misma cantidad de todos los este elementos por así decirlo en el problema anterior sí fíjate 10, 10 y 10 pero acá nos dan 10, 8 y 5 ¿sí? cuando tienes así no tienes este el mismo número o la misma cantidad de cada elemento siempre recuerda empezar con los mayores fíjate tenemos tenemos este a ver esferas blancas azules y rojas ¿bien? nos pide que tenemos que extraer uno de cada color imagina que ya extrajiste digamos tenemos una blanca ¿sí? ya tienes una blanca ¿qué te falta? una azul y una roca ¿sí o no? y ahora imagínate ya que sacas una azul tienes una blanca y una azul te falta una roca ¿sí o no? nos vamos al peor de los casos imagínate que no sacas una roca sino sacas las 10 blancas si sacas las 10 blancas aún tienes una blanca y una azul ¿sí o no? te falta una roca y otra vez el peor día de tu vida no sacas una roca sino sacas todas las azules o sea sacas las 8 azules ¿sí? fíjate los dos números mayores con eso siempre hay que empezar o sea 10 blancas y 8 azules ya sacaste todas las bolas blancas 8 azules sino estás en el peor día de tu vida pero tienes el día bueno peor racha no de tu vida sacaste las 10 blancas y sacaste todas las azules ¿qué te van a quedar? solo te van a quedar rojas ¿sí o no? o sea si extraes una bolita más esa bolita es roja ¿sí? ahora fíjate tienes aquí una blanca tienes ya una azul y una roja ¿sí o no? tienes las altes hay que hacer entonces sumar 10 más 8 y más 1 19 esa es la respuesta en la pregunta 6 ahora la pregunta 8 nos dice en una urna se tienen 10 esferas verdes 8 blancas y 12 rojas nos dice se extraen al azar una por una o sea los tenemos acá en una urna dice se extraen una por una y nos piden nos dice cuántas se deben extraer como mínimo para estar seguro de tener 6 esferas de un mismo color ¿ok? bien como hicimos en los problemas anteriores ponemos aquí verdes blancas y rojas ¿sí? ok nos piden que tenemos que sacar 6 esferas de un mismo color ¿bien? otra vez nos vamos al peor de los casos imagínate que sacas 5 esferitas verdes ¿sí? sacas 5 esferas verdes pero como estás en el peor día de tu vida imagínate que ya no sacas una verde si no sacas 5 blancas ¿sí? claro porque nos piden 6 esferas de un solo color tienes 5 verdes 5 blancas pero imagínate que extraes que no extraes una blanca ni una verde si no extraes 5 bolitas rojas fíjate estamos en el peor de los casos sacaste ya 5 verdes 5 blancas y 5 rojas ¿qué pasaría si sacas uno más? ¿ya tendrías la certeza si o no? ¿por qué? si sacas una bolita más puede ser o verde o blanca o roja si sacas una verde ya tiene 6 bolitas si sacas una blanca ya tiene 6 bolitas o si sacas una roja 6 bolitas por tanto sería la suma más ¿qué cosa? más una bolita 5 más 5 más 5 y más 1 16 ahí está y bueno amigos eso fue todo por hoy conmigo será hasta otra ocasión ¿qué?